La leyenda de los hombres de Musgo data del siglo XII. La leyenda cuenta que el día de Santa Marina, que fue una virgen que vivió disfrazada en aquella época, los bejaranos estaban escondidos en el paraje del Castañar y se reunieron en la finca llamada y conocida como la Centena para celebrar allí una misa, tras la cual, no se sabe si inspirados por la virgen, pues decidieron recubrir sus ropas con el musgo que crecía por las rocas del lugar. Y al amanecer se dirigieron hasta la fortaleza musulmana, porque bejar estaba tomada por los musulmanes, parapetados tras su camuflaje, con el que consiguieron reconquistar la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que hay muchísima voluntad por parte de las ciudadanas y los ciudadanos de Bejar en querer participar como hombres y ahora ya también como mujeres de musgo, porque tradicionalmente, hasta hace unos años, solamente eran hombres. Pero afortunadamente las mujeres ya también comparten este privilegio con los hombres. Pues hay una lista de espera, cualquier ciudadano o ciudadana de Bejar tiene que apuntarse en una lista y por orden, según se han ido apuntando, cada año hay seis personas. Un traje muy pesado y muy incómodo además, porque ellos llevan debajo un mono y después se van poniendo capas, se les va atando en torno a 13 kilos, 13 kilos de peso, que desde los pies hasta la cabeza, pues son como auténticos monstruos. Por mucho orgullo como Bejarán, mucho orgullo como mujer, mucho orgullo como mujer, porque gracias a las dos primeras mujeres que salieron, la mujer puede salir en esta procesión y sobre todo muy contenta porque este año es interés turístico internacional, por lo cual hay una sensación con el musgo puesto encima de estar viviendo la pasión. ¿Vivis solo tú o toda tu familia? Pues tengo la suerte de salir con mi hermano, que está allá a la izquierda, que ya está vestido, y queríamos salir los dos juntos y por supuesto me ha venido a acompañar mi marido, mi madre, mis hermanos. ¿Qué sensación? Porque cada uno cuenta una historia, pero realmente cuando te están montando el musgo es fácil y dices ¡Uh, me siento metida en la leyenda, estoy conquistando, reconquistando! Gracias. Bien, 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 bien. Está bien. Bien. Pues te vea otra cosa, pero yo no lo hago. ¡Ah, sí! Es una fiesta, la que estamos viviendo en el día de hoy, muy importante para todos los bejaranos y tenemos la suerte de que nosotros, el grupo de amigos de nuestros padres, pues los hijos hemos salido año tras año y he tenido la gran suerte de coincidir este año con mi compañero Javi Tejeda. Sí, hombre, mucha ilusión, mucha alegría por afrontar un día así, muchos años de tradición, de historia y ya lo han hecho nuestros padres, nuestros hermanos mayores y ahora nos toca a nosotros. ¿Y cómo lo vive tu familia? Bueno, mi familia con más ilusión que nosotros incluso, más emocionado porque ellos ya saben lo que es, tenían ganas de que saliésemos y ahora que nos ven con ello puesto, pues contentos, contentos. A ver a la señora. A ver. 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 ¡Gracias! Los hombres de Moro de Bertha, independientemente del corpus que sí que se han incorporado hace muchos años, son dentro de las tradicionales fiestas, muchas veces de moros y cristianos, que realmente tienen ahí el origen, son los únicos que han conservado esa particularidad de estar vestidos, seguir vestidos, con musgo, que es un elemento natural y de camuflaje de nuestra tierra. Desde este mismo año, justamente hace un mes, el corpus en Béjar, con su fiesta de hombres de musgo, tiene la declaración de fiesta de interés turístico internacional. Entonces, os invitamos a que vengáis a vernos. ¡Gracias!